Di que el cielo tiene granos y que afuera se maldía Cuéntame el chiste del gato, dame aquella medicina Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía Que no me pongan coronas, porque me da mucha risa Me ha subido algo la fiebre, quiero un vaso de agua fría Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía Háblame de cocodrilos, de profetas y de orgías Abre entera la ventana, que me quema la saliva Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía No te calles, te suplico, que esta muerte tiene prisa Di que todos están locos, ya me estás haciendo cosquillas Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía No te calles, te suplico, que esta muerte tiene prisa De alguna manera tendré que olvidarte Por más que yo quiera, no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más, apenas, nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan, intento besarte Que fríes la acera, que un beso de nadie Y nada más, y nada más, apenas, nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera, de alguna manera, tendré que olvidarte Y nada más, y nada más, apenas, nada más Y nada más, y nada más, apenas, nada más Dejé pasar unas horas Por si se huía tu sueño Durmiendo, durmiendo la veladora Tu tiempo, centro en mi tiempo En fin, la guitarra sola Gira contigo en el centro Creo que la luna ya es muy alta Y en la caricia falta Un viaje a la humedad Creo que de noche me despierto Con frío al descubierto Tante alta oscuridad Creo que la lluvia está cayendo Y no voy sonriendo Dejándome mojar Creo que me va a quitar el sueño Un dedo aquí Un labia ya Que te perdí Que ya no estás Que ya viví Que te vas Que te vas Dejé pasar algunas horas Dejé pasar algunas horas Tu pila veladora Por si me daba igual Tu tiempo se metió en mi tiempo Momentos y momentos Que no quieren pasar He aquí He aquí que la guitarra Vuelve a soltar amarras Canta y gime al volar Creo que me va a quitar el sueño Un dedo aquí Un labia ya Que te perdí Que ya no estás Que ya viví Que te vas Que me equivoque Y vuelva a andar En desaliño Contrabandeándole al cariño Corazones Un viento gélido Agresivo Inoportuno Enamorando Cada endija de la noche Que me equivoque Y vuelva a ser piedra de río Un conmovil Frente al paso de la lluvia Un privilegio del suspiro Un condenado Un condenado Y a llevarme a llevarme a la otra vida Desonada Amiga mía Desonada Porque me falta condición Y sobran años Y espero un hijo Que alimente mi cordura Justo hacia el borde Irrepetible del verano Que me confunda Que me confunda mariposas Desonada Fueron puliendo Fueron puliendo Alrededor Alrededor De mi quebranto No queda edad Ya para el riesgo desmedido Y del fracaso No quisiera otro zarpaso Desonada Amiga mía Desonada Desonada Aún queda más que el lento paso de los días Y a loco caminar Un tonto tropezar Y no quisiera a estas alturas La caída Desonada Amiga mía Desonada Desonada Que de equilibrios Tengo azares y consuelos Y a fuerza de aventuras La piel se nos madura Y viene el desaliento 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 Crecía una flor a orillas de una fuente Más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí que en su enrabaje estaba Corrió a salvarla solicito y veloz Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergíase en el agua con la flor Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergíase en el agua con la flor El colibrí la persiguió constante Sin dejar de buscarla en su aflicción Y cayendo desmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Y cayendo desmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Así hay en el mundo seres Que la vida cuesta un tesoro Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor A veces recuerdo tu imagen Desnuda en la noche vacía Tu cuerpo sin peso se abre Y abrazo mi propia mentira Así me reanuda la sangre Tensando la carne dormida Mis dedos aprietan amantes Un hondo compás de caricias Dentro me quedo por ti Me vierto sin ti Y nace un muerto Mi mano ahuyentó soledades Tomando tu forma precisa La piel que te hice en el aire Recibe un temblor de semillas Un quieto cansancio me esparce Tu imagen se borra enseguida Me invade una ausencia de hambre Y un dulce calor de salida Y un dulce calor de salida Dentro me quemo por ti Me vierto sin ti Y nace un muerto Y nace un muerto Dentro me quemo por ti Dentro me quemo por ti Me vierto sin ti Y nace un muerto Agosto precisely De la gloria Tu imagen se borra scape Tu imagen se borra Detlenared la sangre Cuatro cruz Tu compasi Tu hashigas Tu imagen se borra Tuifiable tuần TuilaLo Gracias por ver el video 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 Créeme 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 Que quiero ser machete En plena Créeme 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 ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca ya? Como si fuera la primavera yo soy tanto El cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa el principal ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca ya? Como si fuera la primavera no soy tanto El cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa el principal ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Eu str video la siguiente ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca ya? Si fuera el cambio de su rosa el Central O' su rosa el final Yo shito no soy mucho begeano ¿Quién le dijo ¿Mi eso súper amor es risa siempre, nunca ya? Gracias por ver el video Cazaba el tigre, palomas y en sus fauces las traía Cazaba el tigre, palomas y en sus fauces las traía Él pensaba que eran flores, manjar que nunca comía Él pensaba que eran flores, manjar que nunca comía A la tigre se las daba al llegar a su guarida A la tigre se las daba al llegar a su guarida Ella lo amaba por eso, por su mucha cortesía Ella lo amaba por eso, por su mucha cortesía Cazaba el tigre, palomas Cazaba el tigre, palomas y en sus fauces las traía